Música 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 Pues buenos días buenas tardes y buenas noches, nos quedamos en esta parte en la que le ganamos al boylota y todos estos que ahí van porque le tiraban paro al gorilón loco Música 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 Ganaron esta batalla, pero la guerra ya está perdida Música 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 Estudios. Piel verde. Apuesto que es un alienígena. ¿Un marciano? ¿Como John Jones? Mi punto de origen se situó a mil años de luz de Marte en el planeta Colu. Soy reina. ¡Para, por favor! Causa y efecto. La resistencia genera violencia. Entonces no nos resistiremos. ¡Detente! O eres la crisis de la que nos advirtieron. ¿Qué es lo que quieres? Busco al que llaman Superman. Por años creí haber destruido a Kriptón y todos sus restos. La supervivencia de Superman es un error que debo corregir. Superman no es amigo nuestro. Estoy al tanto. Pero su planeta me despierta interés. Sus muchas contradicciones son fascinantes. Nunca te serviremos. Servir no soy un tirano ruin. Colecciono mundos y conservo su conocimiento esencial para aumentar mi intelecto. Y luego desecho los restos. ¿Por qué? Su especie valora metales preciosos. Símbolos arbitrarios de poder. Valoro el conocimiento. Y como sus baratijas metálicas es más valioso cuando es escaso. Esta partida la habíamos visto donde empiezan a atacar a todos los habitantes de la tierra. Hermano ojo dame un reporte del equipo en Ciudad Gorila. No puedo como Bruce Wayne de la tierra. ¿Por qué no? Porque no soy hermano ojo. Soy Brainiac. No puedes retomar el control. En los últimos días hermano ojo fue absorbido en mi reino de un año. ahora es una extensión de mi mente. Tú un frágil humano capturaste y encarcelaste a un criptoniano adulto. Tal vez no soy tan frágil. Para prevalecer empleaste ciencias avanzadas. Nanotecnología, comunicaciones satelitales, tránsito interdimensional. Ahora esas herramientas son mías. ¿Por qué? El criptoniano me pertenece y pronto tu planeta también. Vámonos. Se pone guapo el Batman. gran era. ¿Dónde además de metrópolis? Gótica, Beijing, Moscú, tantas ciudades al mismo tiempo. Oraliz. Es él. ¿Quién, cara? ¿Quién es? Necesitamos a Cal. Ahora. mil doscientos. No, creo que no me lo pensé que eran mil doscientos. Tienes el traje. ¿Estoy en problemas de nuevo? Brainiac, ¿qué puedes decirme? ¿Por qué conoces ese nombre? Le temes. Está invadiéndonos. Dice que le perteneces. Brainiac asesinó a mis padres. Estalló todo, cripto. Nunca lo mencionaste antes. ¿Cómo lo derrotó? No puedes. No sin mí. Encontraré una forma. ¡Es mi pelea, Bruce! ¡Me necesitas! ¡Bruce! 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 Bueno, ese Superman no se ve como el Superman que todos conocemos, pero algo es algo. Y bueno, pues, así empieza la historia del capítulo 4 de la invasión. Ahora me toca jugar con Flash. Maldición. Vamos a hacer unas peleas con Flash. YouTube, Wayne. estación de clima. No sé quiénes sean ellos. ¿Necesita ayuda, doctora Randall? No lo sé, Barry. El enlace satelital falló. No hay teléfono Ah, sí, se partió, ya lo vimos. Quizá este viejo rato ayudo. Manda Flash a pelear. ¿Cómo estás? Todos te están tratando bien. Solo digamos que no les encanta la idea de vivir con Flash, criminal condenado del régimen. Criminal del régimen perdonado. Dales tiempo, ya te aceptarán. Base, adelante. Doctora Randall, gracias a Dios. No hay comunicaciones. Aparecieron a veces parciales y soltaron estos robos de la ciudad. Está matando a todos. No sé cuánto podamos... Base, ¿cuánto tardas en llegar a Metrópolis? Mi indulto decía muy claro, nada de poderes. ¿Y crees que cuenta si los marcianos nos invaden? Ayudaste a acabar con el régimen, Barry. Por eso el señor Wayne me pidió que te acogiera. Y si Batman cree que mereces otra oportunidad, ¿Quién eres para discutir? No había ido Flash. Nos están manchando esos tipos. Alguien nos tiene que parar. Ahí, ¿a poco sí? Muy fuerte el Flash. Como lo anticipamos, Barry Allen volvió a la acción. Las fuerzas especiales están listas. Lo disfrutarán. Ah, le dispara en la pierna. Ya me acordó. Buen tiro, esa rodilla no va a salar súper rápido. Cero absoluto. Por Dios, frío. Mira a tu alrededor. Sí, un día loco. Casi como cuando Superman se volvió loco y tú lo seguiste. Castígame después. Tenemos que ayudar a la gente inocente. ¿La misma gente inocente que aclamó a Superman cuando ejecutó a mis amigos? ¿A mi hermana? Lo siento, frío. Pero nunca dañaste civiles. Eres mejor que eso. Alguna vez lo fui. Ok. Pues bueno, es que desgraciadamente el audio se me fue del juego y pues tuve que grabar aparte porque ya no puse que poner esta música de fondo para ustedes porque desgraciadamente el audio se me fue. Son cosas que suceden mientras estamos. Pero aquí yo estoy pegándole al señor frío. Una buena golpiza. La verdad es que este hombre flash. No me agrada en lo más mínimo. No me acomodo. No le veo muchos golpes buenos. Y luego, ay, este tipo me aventó contra el estuato. Como que, ay, otra vez. Y me va a ejecutar con su gran poder. Ah, el te falló. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí que me golpee. No, para nada. Le gané el primer round. Primero round. Why not round two. Y aquí vamos a ver si puedo ganarle. La verdad es que es como que buena la temática de este juego, pero hay de delitos que pulir. Como por ejemplo estos golpes de flash. No, la verdad, no los ubico todos. Y estoy seguro que tiene golpes muy buenos, pero bueno, aquí voy a tratar de ganarle con el especial. Y me puso defensa, maldito señor frío. Este mister frío o señor frío. Capitán frío. Capitán frío. No se, no se, no se, el de batman, no, la verdad, no ubico. Ah, me mató. Bueno, casi casi me mata. Ya me queda poquita sangre. Oh, 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 oh. Luego flash no hace la gran cosa como para ayudar. Y ya le bajé más de la mente de la sangre. Y aquí me mató con dos golpes el desgraciado. Pero bueno, ya es cuestión de tiempo para acabar. La verdad es que no, no, no ubico a capitán frío. La verdad es que no sé si sea de flash, si sea de batman, no lo sé. Supongo que ambos, no, supongo que ambos nos decepcionamos. Y aquí en una escena en un cortometraje después de que ganó flash, vemos a, a Harley Quinn y el Texy junto a Gatubula. Que esta Gatubula la verdad no es para ganar de mi grado. Le ayuda a Harley Quinn para poder golpear y darles una madrina a estos gorilotas. Entre dos mujeres débiles les ganan a la fuerza bruta. Pero bueno, siempre he dicho que es mejor la inteligencia que la fuerza bruta. Y aquí se demuestra con esas mujeres. La verdad es que pues así sucede. Me gusta cómo sacan las sonrillas de esta Harley Quinn. Me dice Gatita y Senor Brut es el Borillag Capitán que ya vencimos con con este el de las flechas verdes. No sé cómo se llama la linterna de verde. No, no, no. la linterna de verde. No sé qué es la linterna. qué es la linterna. O Green Arrow creo que se llama. Bueno, cuál será el siguiente camino. La verdad es que aquí este Flash llega a la ciudad de Metrópolis. Imagino que es Metrópolis o Cilio Bótica. Ahí está el Black Shot. Ya le había disparado, ¿no? Ahí esquiva las balas. Una y dos. Supongo que Flash ya le había disparado precisamente a este hombre en la rodilla. y ya está como si nada. Y ¡Ay! Se apuñalan los dos. Pues yo creo que Flash ya va a morir porque le va un balazo en la rodilla y luego este navajazo al pecho. ¡Ah! Se va a arrupar un tiro. No, pues es el héroe de la peli. Se nota que hay preferencias sobre Flash pero como que lo quieren matar y lo quieren hacer superhéroe. O sea, como que el sacrificado. Digo, pues un balazo a la rodilla y se ve la puñera en el pecho. Están a una de dos y todavía pero todavía vence a dos enemigos ¿no? Que es este Death Shot el disparo de la muerte y a al anterior que era el Capitán Frío y bueno pues aquí a ver cómo nos va toma toma y voy a salir de mi poder a ver si se lo pesco ¡No! Me lo paro otra vez desgraciadísimo pero se ve que está un poquito doble hazte lo pared Se ve que está un poquito más fácil este Death Strategy que el Capitán Frío Bueno para sí ¡Está golpista! ¡Toma! No, la verdad es que no ¿eh? Bueno eso me gustó pero no siento que ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Toma no siento que este Flash y valió gorro, me mató pero ya le queda la mitad de la cena, tengo que ganarle aquí ah jale, no siento que flash tenga así como que grandes poderes como para sacar chivas eso no lo ubico bien, a lo mejor habrá quien si lo juegue chido, yo a ver no, y ya le gané recompensas, ya vamos a ver lo que hace con solo negocios ah, y alguien me dio una super patada grande los Tekken y ya vi venir y quiso que soy flash bueno esta historia de tal tipo este que... Twain, que viene del futuro, del pasado, que no se que, que viene de allá, de acuyá y la verdad es que es un tipejo, que la verdad no me la vamos, ni que onda con este amarillito y vamos a ver como está descontando a flash no, pues si te dio para tus zonas, mi flash mi flash salió huyendo, gualdín marica, en plena pelea campal lo están correteando, vamos a ver esto lo agarrar apenas a través de un camión no sé que tenga de poder el amarillo contra flash, que le tiene miedo de pelear contra él se supone que flash está más lento porque tiene un balazo en la rodilla y tiene una apuñalada en el pecho o sea, a alguien hay de descuenta, pues es una putada aquí va ganando flash, ya se la regresó se equilibra las cosas, no, ya va ganando flash, otra vez se vuelve a equilibrar, otra vez no, equilibrado esto otra vez flash, ya se corre como cualquier marica ay, ya lo descontó, sabroso 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 venga toma corre el sotudo para hacerte daño barri, por eso se alinece, pero no está bien flash reverso, no lo entendí eso, ni una patada se van a rifar un tiro estos dos el flash reverso contra flash, flash reverso ay, si ustedes saben, me lo comentan porque yo la verdad no sé quién es, y me está dando una madrina me está poniendo, ah, este poder no me lo sabía, alguien me dice cómo se hace y mi flash como que no se sabe, no sé cómo estoy sacando los golpes, a ver si con eso puedo ayudarme porque si me va ganando ahora si la aplique, vieron, toma lo arrastro, lo azoto, contra, ay, contra ellos, vas a dañar eso, otra contra los dinosaurios no, esto si está bien marihuana si pueden viajar flash por el tiempo, no creen que hubiera sido fácil que se hubiera percatado de que venga este enemigo o qué Croniac, Creniac, Brainiac, Brainiac o sea, qué tonto, qué tonto zapato, ya le gané el flash malo, ahí está estamos empezando el segundo round, de hecho y a ver si le puedo ganar oh, 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 oh ah, claro, par ahí, me la dejes aplicar el desgraciado no, quizás me gane esta, pero, qué tranza, pinche flash me ganó ya me da miedo, me da miedo, pero, vamos a ver cómo nos va aquí toma, papá, toma ah, 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 así toma, papá o sea, aprendí este golpe que no sé cómo se usa realmente, pero lo aprendí y ahí está ah, se quiso ganar, no, se quiso ganar yo, se quiso ganar, yo desgraciado aquí, ya, yo creo que con esto le gano un golpe más y ya ahí está, no, ahí está, ahora sí adiós, pues bueno chavos, yo me despido para ver la siguiente la siguiente cinemática, vamos a ver un poquito de esta pero ya me sirve, recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita bye bye, felices juegos no 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 no